Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien, 23 de abril del 2021, son las 5 de la tarde. ¡Feliz día del libro! ¿Y qué creen? Traemos regalos. Así es, traemos regalos. Nada más, antes de arrancar con esta situación de todo lo que te voy a empezar a regalar y toda la información que tengo pendiente, déjame volver a colocar una imagen porque ya me regañaron, me dijeron, profe, ¿qué cree? Que se equivocó, no mencionó a los colaboradores de manera correcta, así que rápidamente ahí está. Era Dirección Ex, Estefania Ruiz, Gabriela García, Lupita Ibarra, Fabián Medina y Ana María Tapia. Los mencioné, pero no mostré ahí bien la imagen, creo que puso otra imagen, así que ahí está. Ya cumplí, cumplí con este detalle. Bien, pues ¿qué creen compañeros? No me lo van a creer. Bueno, ustedes saben que desde hace ya un buen rato estamos festejando que llegamos en este hermoso canal a 500 mil suscriptores. De hecho, ya rebasamos la marca, estamos arriba de los 600 mil, pero yo compré ciertos regalos que le quería dar a ustedes. O sea, me encanta a mí compartir. Muchos dicen que lo hago por un fin económico. No, o sea, si yo pudiera apoyar a las escuelas de México, híjoles, yo sería feliz. Si yo pudiera apoyar a los docentes, yo sería feliz. Si yo pudiera elevarles el salario, yo sería feliz. Darles cada uno a todos ustedes o el nuevo nivel de desempeño, yo sería feliz. Desafortunadamente no se puede, pero puedo poner mi granito de arena y podemos hacer concursos y agradecer a cada uno de ustedes por suscribirse al canal, por estar al pendiente, por darle pulgar arriba, por estar aquí. Básicamente eso, por estar aquí. Así que voy a empezar a subir diferentes videos sobre los diferentes regalos que tengo. El regalo más grande se va a dar el 15 de mayo, pero otros regalitos distintos los voy a dar en diferentes fechas. Además, este es un, la verdad, este es un regalo también grande para que les miento, pero este sí, o sea, requiere de mucho, de mucha logística, de verificar quiénes van a participar y quiénes se lo van a ganar. Entonces, por esa razón es que lo voy a hacer por partes. Asimismo, si alguien quiere apoyar dando regalos al magisterio, también puede ser usar mi medio como mi canal para hacerlo. Bien, vamos a arrancar. Pues es día del libro, así que les voy a traer varios, varios regalos. Primero, logré hacer una pequeña colaboración con Aline de la Macorra. Tú me vas a decir quién es. Bueno, Aline de la Macorra realmente se ha buscado la manera de apoyar por medio de la cultura escrita al magisterio. ¿Sale? Por medio de libros, por medio de un editorial que en su momento tenía. Y actualmente está iniciando un proyecto que se llama Colorines Educación. Así se llama el proyecto, Colorines Educación. ¿Sale? Tiene videos en YouTube. De hecho, es una propuesta muy interesante porque tiene pensado subir cápsulas educativas de los aprendizajes esperados de preescolar, de primaria, de secundaria, donde nosotros podemos, pues, revisar el material y si es posible utilizarlo en nuestras clases. Ya hasta el momento ha subido algunos videos. Aquí lo pueden encontrar. De hecho, les voy a dejar en la descripción la liga. Ahí van a encontrar varios de los videos que tiene en su cuenta, que ya tiene hace un año. Aquí tiene algunas lecturas, algunos textos. La verdad, me parece un proyecto bien interesante. Y me dice, Jaime, ¿qué te parece si empezamos a dar regalos a los docentes? Le dije, va, ¿qué podemos regalar? Me dice, quiero regalarles doscientas becas. Vean esto, doscientas becas para cursos autogestivos que tenemos en nuestra página de Colorines Educación. De hecho, si tú entras a Google y tecleas Colorines Educación, vas a encontrar su página. Y de este lado aquí dice cursos y talleres, que están también en la parte de abajo. Y miren, aquí están los talleres y los cursos. Vamos a dar doscientas becas. Vamos a dar cincuenta becas a un curso que se llama Abraza un Libro. Cincuenta sobre Escribo mi Cuento. Otro cincuenta sobre Mediación de Lectura. Y cincuenta más sobre Aprender a Aprender Estrategias de Lectura. O sea, les voy a regalar doscientos, doscientas becas, compañeros. De cursos. Ustedes saben si le entran. Ahora, también, como es, le digo, oye, es el día del libro. No seas mala, no puedes regalarnos otras cositas más. Me dice, me parece bien. Miren, por ser día del libro, tengo una colección que se llama Manos a la Obra. Aquí pueden ver el texto. De hecho, también lo van a encontrar en su página. Ok. Manos a la Obra. Tengo los libros tanto en físico como de manera digital. Ok. Así que, ¿qué te parece si regalamos? Vamos, imagínense esto, vamos a regalar catorce colecciones, catorce colecciones de libros Manos a la Obra. Aquí está el primero, que es Círculos de Lectura, Juego de Arte, la Construcción del Diálogo y Libros, las Emociones y los Cuentos Ilustrados, Tertulia Literaria y Escrituras Creativas, Análisis de Libro y Etapa de Lectores, y de una a otra orilla. Ahí están, la verdad se ven súper padres, son libros sencillitos, o sea, no están tan gordos. Ahí están, sale. Y les digo, me parece bien, van a ser catorce paquetitos que se van a ir y te los van a mandar hasta donde tú te encuentres. Así que ahí está. ¿Cuáles son las bases del concurso? Listo. Son doscientos cursos, catorce paquetes de libro. Ok. Perfecto. Las bases para este concurso son las siguientes. Entonces, primero, estar suscrito a mi canal que se llama James Vlogs. Aquí, este bonito canal que lo tengo un poquito rezagado ahí. Primer paso, suscríbete a mi canal James Vlogs, dale clic en suscrito, y de preferencia toma captura de pantalla porque nos tienes que mandar evidencia de eso. Número dos, estar suscrito al canal de Colorines Educación. Ok, aquí le vamos a dar clic en suscribirme, mira, y ahí vamos a estar suscritos. Entonces, hay que ver un video, el que tú quieras, para que revises, y en el video escribir un comentario de que vienes por parte de Soy Docente, que vas a participar en el concurso, y qué te pareció el video. O sea, tienes que checar un video y decir, sí me gustó, no me gustó, me gustó esto, me parece interesante el proyecto, no me gusta el proyecto. Tú comenta lo que tú quieras. Mientras tú comentes, vamos bien, pero de preferencia cosas positivas, ok. Entonces, esos elementos. Llevamos entonces tres cosas. Estar suscrito a dos canales y comentar uno de los videos, ok. También toma captura de pantalla porque nos lo vas a mandar al formulario. Aquí abajo, la tercera liga, vas a encontrar el formulario donde vienen las bases. Te vamos a pedir que nos pongas el nombre, tu correo electrónico para mandarte que eres ganador. El teléfono, si quieres confiar en nosotros para ponernos en contacto contigo, este no es obligatorio. Aquí tienes que mandar la captura de pantalla de que estás suscrito a este canal. Captura de pantalla de que estás suscrito al canal de Cororines. Captura de pantalla, la puedes guardar en Word, en imagen, lo que tú quieras. Aquí el comentario que pusiste o que nos escribas qué te pareció el canal. Y listo, es todo. Esto se va a llevar a cabo, el concurso va a ser el día 9 de mayo en el canal Soy Docente. Para los que se van a llevar los paquetes de libro, sí tienen que estar conectados en el en vivo. Los de los cursos no es necesario, ok. Ese va a ser el último requisito para los que quieran el paquete de libros. Adicional a esto, nos va a regalar el 20% de descuento para aquellos que no se los puedan ganar o que quieran estos libros, este paquete de libros. Les conseguí un cupón de descuento del 20% de descuento que se llama así. Hashtag Soy Docente. Eso hay que colocarlo cuando quieras comprar los paquetes. Forzosamente tienen que ser los 6. Si tú quieres comprar los 6, entras a la página de Cororines Educación. Le das que quieres todo el paquete de manos a la obra. Que actualmente está por 780 pesos, mira aquí está, 780 menos el 20% de descuento porque tú vas a meter el código que aquí te estoy mostrando de hashtag Soy Docente. Mira, estos son, ¿sale? Y te los van a enviar a la república, bueno todos los estados de la república mexicana. ¿Cómo ves? Le entras, va a haber más regalos. Así que es bueno que te vayas suscribiendo a los canales que te estoy recomendando para que puedas participar, ¿ok? Así que esa es la información del día de hoy. Espero que puedas participar. Esta es mi forma de agradecerte a ti. De todos los pulgares arriba, a todas las compartidas. Y pues nada más, gracias por todo el apoyo. Cuídense mucho. En la descripción vas a encontrar toda la información para que puedas participar. Suscríbanse al canal y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Gracias. 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 Gracias.